muy buenas gente bienvenidos un nuevo episodio y hoy vamos a probar una cosita nueva que no hemos hecho aún es el ordeñar las vacas en el campo en el prato entonces vamos a comprarnos el equipo para ordeñar el portátil creo que estaban animales si no me equivoco vale sí sala de ordeño móvil 8500 euros muy bien de precio vale vamos a quitarle la matrícula como a mí me gusta ir de incógnito por la vida y ya estamos venga vámonos vamos si quieres a ordeñar esa buena vacas tenía aquí preparado el chiquitín le queda bien este remolque está guapo tío así en estos colores le pega bastante bien vámonos a nuestro nuevo prado el primer ordeño que vamos a hacer y esta leche yo creo que la vamos a ir a vender directamente porque como me sobra la leche de vaca que tengo mucha pues la vamos a vender y nos ganamos unos eurillos está chulo el equipo muy lleva ahí las mangueritas para enchufarle a los pezones a las vacas anda si lleva lleva un enganche lleva un enganche o sea que podría poner dos bueno y para qué quiere el dos noticlin bueno di que por la capacidad pero esto yo creo que se podrá descargar es una duda que tengo si se puede descargar en la cisterna o no tenemos que probarlo a ver como me gusta probar cositas esto yo supongo que ya habría algún modo por ahí pero yo no había aprobado nunca a ver si me crecen aquí los potros llevan ya bastante tiempo yo creo que deben estar a punto de de ser ya adultos pues no ha salido mal día me está marcando nieve estamos en diciembre y cuidadín que hace frío bueno de momento vamos a aprovechar el día antes de que se ponga a nevar y a sacarle toda la leche a las vacas últimamente la va todo de leche leche de toro leche de vaca vale ya llegamos ahí están nuestras buenas vacas vale de comida veo que están bien a ver tengo ganas de ver la animación de esto porque seguro que tiene alguna animación a ver vamos a montar el chiringuito donde lo montamos aquí no donde están todas esto supongo que habla que desplegar ahí estamos y esto que que le hago como un tractor así mira 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 cómo se pone el brazo hostia vale y ahora que no está subiendo la leche que para hemos cogido una vaca que está seca a ver si le doy aquí igual le tengo que dar la erre estamos está subiendo está subiendo vale yo supongo que aquí no creo que haya que ordeñar las una a una aquí serán todas bien está subiendo aquí oye pues está guapo está cacharrito esto también se enciende no esta pantalla ya no es mucho pedir pero está bien hecho eh vamos a ver de cerca esa cetilla bien bien 3000 no sé cuánto tenía de leche vamos a ver estas son 2500 más le quedan está bajando sí vale entonces esto pues tiene unos 10.000 de capacidad vale pues está bastante bien está bastante bastante bien esto bueno pues vamos a esperar porque es que luego esto no sé qué pone si me sale como descargar con la i entonces vale ya tenemos vamos a liberar a esta vaca oye qué pasa que se está recogiendo el brazo vale que hasta que no se recoge el brazo no se puede vale vale y esto ahora tendremos que pegar y si le doy a la i no me descarga nada no por qué no me descargas no sé no entiendo gente no entiendo lo que pasa tengo que desplegar para poder descargar que no me pone que necesite nada no sé igual no hay suficiente espacio para descargar pone arriba ah pero será porque estoy en el prado si me vengo aquí ya la he vio cíclic a ver si me voy a descargar aquí ha salido todas las cantimploras ahí 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 todos los tarros de leche que bueno me gusta y ahora esto para llevarlo que yo no sabía cómo me iba a descargar vale supongo que si llevara una cisterna porque lo puedo volver a cargar no de hecho me quedó un 6% ahí está todo oye pues vamos a hacer una cosa este trato no lo he probado aún 30 y eso vale 35.000 pero de precio no esto vamos a alquilarlo por 1700 vale le ponemos a mira esto podía para leche no pero me gusta llevar los tarritos esto qué es vale escrito no había probado a ver este tractor vamos a ir a vender con este venga ahora vamos a cargar pero este trato esto no es alberta creo que sea algo que esto donde llega el motor si en ese hueco puede ser que lleve la caja de cambios el motor y todo en ese hueco tan pequeño yo porque aquí atrás está toda la hidráulica todos los enganches yo creo que esto no debe ser algo no lo sé bien pero está curioso eh con el gancho delantero es que a te que salía desde el principio y no lo he usado claro yo esta partida la empecé en difícil si no creo que sí que salía este tractor vamos a encender el rotativo vale funciona bien lo que pasa es que hay muy poca luz y me deslumbro un poco venga vamos a ir normal sin montar la discoteca 39 no corre más hasta 43 pero no corre más me han timado que me han dicho que esto pone que corre 43 claro si le pongo si le llevo a poner lo del grano esto actúa como volquete lo que pasa es que no se ve ningún pistón debajo hace como si fuera una plataforma pero claro si lleva para grano esto tiene que volcarse de alguna manera pero no se ve ningún pistón este por delante está gracioso eh jeje el trastorcito este la batería post chaval oh que calidad tiene este cacharro bueno pues además feint era una marca que me faltaba por probar yo creo que es la única esta y cubota todo lo demás hemos tenido de todo a ver este lo vamos a alquilar solo para esta vez al siguiente serie tengo que comprar un feint poderoso si no lo hago recordármelo pero me gusta me gusta la maquinaria vieja venga vamos a por esa leche de tecle corre que se te va a hacer mantequilla bueno no que estamos en diciembre hace fresquito se conserva bien ahí en el campo seguro vale pues nos vamos a ir a venderla con esto nos damos una vuertecita un paseito con el tractor oye pues no está mal esto del prado con el ordeñador portátil no me importaría llevármelo a otra serie de cacharro eh además los prados son bastante baratos no es como como la grata que puedes poner un bot de prados y son baratos lo único hay que echarles agua eso sí pero vamos merece la pena al final por el precio eh ah bueno pero esto no produce caca o si le pones a esto a la un silo de caca se llenará una duda que tengo a ver venga vamos a cargar todo esto claro esto no tiene autoload pero espera que tengo esto la velocidad tope que tengo como tengo el mod puesto el de la fuerza también puedo modificar la velocidad y a veces lo llevo a toda castaña el muñeco a ver esto por aquí esto que cuantos son de 500 litros cada uno para esto yo os digo que si le acercas a una cisterna lo podrías descargar en cisterna pero me hace gracia los botecitos pegan con la estética del tractor antiguo para venga esto lo vendemos para en un momento no nos vamos a ganar mucho pero a estas alturas de la serie el dinero ya nos da igual si ya me estoy comprando cosas por vicio eh no porque las necesite no porque me gusta gastar el dinero pero como en la vida real la mujer no me deja pues aprovecho aquí no puedo a ver vamos a hacerlo y esto donde donde vendo la leche a ver donde me la compraré leche aquí una que esté cerca voy a llevar la tienda de la granja en serio espérate espérate que vamos a ampliar el store de la tienda tú me cago que lo puedo vender en la en la granja a ver mira vamos a llevarlo claro que pone tienda de la granja qué bueno no con esto a ver espérate que a lo mejor luego no funciona pero 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 si funciona es un puntazo eh claro porque yo puedo acercar la cisterna a la puerta de la tienda y que me y que me descargar ahí y que se hagan botecitos ostia esto tenemos que probar todo lo que pasa es que claro ahora con nuestros 6.000 seguramente vamos a llenar el stock igual no entra ni todo no entra todo pero esto no lo sabía la putada que solo corre 39 eh ya se me ha secado el huerto ni c... tengo que ir para huerto gente bueno iremos luego como lo tengo todo uff las coliflores están buenas pues entonces me va a venir que ni pintar porque si no ya puedo despedir a esta muchacha porque me he quedado sin producto en la tienda a ver que eso sí que los tendré que lo puse en automático a ver vamos a ver si acercando esto o las tenemos que meter a mano igual las tenemos que meter a mano pero como son muy brutos vamos a intentar meter el tractor por aquí a ver que pasa ostia que entra vamos no oye pues no se han descargado eh bueno vamos a ver si las metemos a mano ah sí 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 dónde están aquí qué bueno vale venga pues perfecto pues las puedo vender en mi tienda mejor que mejor las pagan ostia y encima las pagan bien eh esto lo máximo son 759 hay muy poca diferencia ah ya no hay más capacidad solo esto bueno pues lo vamos a dejar aquí vamos a dejarlas aquí y esto lo iré reponiendo qué bueno lo de la leche todo un descubrimiento vale pues sale tenemos que ver a ver qué más podemos hacer ah tengo carne espérate que es diciembre que tengo un montón de carne uff vamos a coger las printer nos vamos a ir con las printer al matadero porque tengo mogollón mogollón de carne hoy me parece a mí que vamos a tener bastante logística dos maneras ahora vamos a ganar dinero pero bien porque tengo carne de caballo de oveja de cerdo de cabra de todo eh bueno de oveja no tengo de cabra y la lana también claro es que ahora estamos en diciembre en mes de ventas como tengo la tienda ya no me preocupo voy trayendo aquí todo y lo vendo aquí y la carne aquí puedo tener carne bueno pero es carne tengo tantísima vale esto esto lo vamos a apartar que luego me iré a devolverlo que me hacía ilusión probarlo este cachaco vale vamos a cogernos ahora las printer ahí estamos qué guapa está eh miréis que no está guapa esta furgoneta es una pasada y con luces como a mi me gusta venga vamos a quitarlas y vamos a vender esos buenos filetes y además tengo un montón a ver seguramente me va a pegar un piñazo porque éste hemos tenido un pequeño fallo cuando ibas a toda castaña a veces se volvía loco pero bueno vamos a pisar la foto 100 kilómetros por hora uy ya se empezaba a ir vale no 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 y clic vale tengo que ir un poquito más lento eh tengo que ir un poquito más lento que no se me liga la cosa a ver yo no sé si me va a entrar toda la carne que tengo aquí tengo bastante a ver tampoco es una locura pero tengo bastante a ver voy a ir levantando el pie un poquito que si no si no la tenemos eh me hace que ir la tijera esto rápido todas maneras tener un vehículo así tan rápido es una maravilla eh es un camión sea lo que sea porque es que este mapa es grande o sea engaña parece que es muy pequeño pero en realidad cuando tienes que ir al matadero que tienes que ir a la otra punta tela eh como eres a 40 kilómetros por hora te vayas un rato hay los toros también tengo que pasar por los toros espérate que lo vamos a vender que vamos a hacer no me cago en la leche tío está costando conducir esto eh tengo que vender los toros porque en total ya han echado toda la leche ya tienen ya los huevos se les han quedado como pelotas de pinball ya hay todo estrujado entonces tenemos que meter sangre nueva bueno creo que de hecho ya metí novillos y los viejos los lo vamos a quitar vamos a llevar aquí para hacer chuletones y y rabo de toro bueno chuletones de toro macho no se hacen ¿no? o si no lo se rabo de toro vale vale ya estamos ya estamos gente mira fijaos todo todo esto bueno pues ya tengo esto cargado al final lo he tenido que cargar sin el auto load porque no se porque no funciona y quizás lo tengo que actualizar guau como va madre mía chaval como va esto madre mía creo que lo has cachado eh creo que lo has cachado gente esto no está diseñado para tanto peso eh nos llevamos 32.000 kilos 5.000 8.000 guau que locura tío los 32.000 serán de las cabras las pobres cabras los 5.000 de cerditos guau uy 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 esto esto yo creo que no va a poder ir muy rápido eh esto tiene pinta de que vuelco madre mía como llevo el eje trasero está hundidísimo pobre furgoneta madre mía verás tú no 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 que se vuelca nooo no se me va a volcar seguro no ay bien esto yo creo que la última fila me sobraba era para el segundo viaje va va a tener que ir super lento tío muelle mía que miedo da cuando intentas llenar un poquito rápido la lías eh por cierto pero vamos a ver donde estas llenando eso es lo primero ¿só donde lo vendo? ¿donde vendo esto? a ver vamos a ver carne de cerdo recibHeS el supermercado creo que está por aquí y lo pagan bastante bien supermercado aunque la tienda del pueblo lo paguen un poquito mejor el supermercado supermercado cual era este a míralo supermercado lo vendo aquí lo vendo aquí porque a la tienda del pueblo no llevo estoy segurísimo entonces vamos a vender el supermercado guau espérate espérate que esto entre ahora por los sitios sobraba la última fila tío que iba de lado mira va de lado cargado muy pegado a este al lado derecho para ver a ciclo solo tienes que dar una curva y un poquito de una recta no te la pegues tío que miedo a tu a miedo ahí va va tirando marcha atrás vale 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 vamos a entender esto que tenemos un peligro ahora mismo vale aquí en el supermercado y hace mucho que no vengo no recuerdo bien cómo se vendía yo creo que ha movido por aquí no todo quiero que movida nota la cámara y todo noIS visto esta curvata pequeña yendo lento esto es un peligro esto es para cargar la primera fila y como más, ¿eh? Ay, pues me voy a pegar en el tejado que se vendían aquí. ¡Oh, no, que no tiene tejado! ¡Oh! ¡Bien! A ver, tenemos 85.000. Vamos a ganar una pasta que te cagas. A ver, tampoco tanta, pero... A ver. Vamos a ver. Sobre todo ticlin despacito. Lo has metido bastante mal. Bastante, bastante mal. Vamos a tirar para adelante y enderezar esto. Vale. ¿No has arreglado prácticamente nada? ¡Ahora! ¡Ahora sí! Vale, vale. Vamos, vamos. Uf, por lo menos del turno me da. Luego, si la meto al revés, ¿podré vender todo? Ahí hemos 104.000. Claro, me acuerdo que vine alguna vez teniendo lo fácil la partida y esto fue una auténtica locura. Era la fiesta del dinero. Vale, sí que me da. Ahora si la pongo al revés, se vende casi todo. Vale, 100.000. Ya tenemos que dar la vuelta. ¿Esto tendrá un radio de giro? A ver. ¡Oh! Maravilloso. Maravilloso. Vale, vale. Vale, vale. Venga. No. Como para ir a la tienda del pueblo en el otro punto del mapa, ¿sabes? Aunque me hubiera empado la mitad me saldría mejor venderlo aquí. Vale. Pues oye, gente, ya lo tenemos. Venta de carne. Venta de carne. Perfecto. Vale. No sé si dejar esto por aquí. Porque estoy dando ya muchas vueltas. Entonces igual dejamos esto por aquí. Y podríamos ir a regar el huerto. El huerto estaba seco. Vamos a regar el huerto. ¿Qué es lo más productivo que vamos a hacer hoy? Por cierto, ¿esto qué? Esto que se me vaya rellenando. Las manzanas. Vale. ¿Esto qué le pasa? O sea, ¿no tiene tampoco compost? Vamos a descargar. No, vale. El compost sí que tiene. El problema era el agua. Ya que estoy aquí, voy a recargarla. Se recarga muy rápido. Y seguimos. Las viñas. Las viñas parece que están vivas, sorprendentemente. Es que a estas les entra mucho agua. Ah, no. No están vivas. Están muertas. Están todos muertos. A esta creo que le entró un montón. A ver. Es que tengo la duda del compost. A ver, un momento. ¿Esto se reparte solo, no? ¿O no? No. Es que no sé si se reparte automáticamente al huerto. Igual lo tengo que echar. De todas maneras, tengo ahí un puño de caca que tengo aún. Vamos, de momento, con echar agua, revive los cultivos. Vale, vamos a continuar. Es que tengo todo... Que da miedo, ¿eh? Vale, esto no revive. O sea, esto aquí no hay compost. ¿O sí? Ah, sí, que están ahí. Vale, es que estos son cebollas. ¡Oh, qué maravilla tener todo verde otra vez! Vamos a meternos por aquí entre medio, sin pisar nada, Zicklin. Vale, ¿y qué me queda? Me queda ese, que creo que eran pepinos. Y los árboles, los manzanos. Vale, pues vamos a buscar un poquito más de agua. A ver, porque aquí ya no había nada más, ¿no? No. Ay, cómo tenía el huerto. Y esas manzanas me las tengo que llevar a la tienda también. Es que todos estos cultivos, claro, si los pones en distribuyendo, pues te los manda directamente a la tienda. Pero las manzanas no. A ver, ¿esto era por aquí? ¿Puede ser? No. Las manzanas tienes que venir a buscarlas sí o sí. Oye, pero ¿dónde? ¿Dónde le meto agua a estos pepinos? Está bueno. Aquí. Vale, debería echarle más a las coliflores. Porque creo que solo les he echado 100. Sí, eso es. Vale, y ahora a los árboles. Vale, se me ha llenado ya esa caja. Tengo que venir a buscarla. Ya está. Ok, que poca agua, ¿no? ¿Les entra esto? A ver a este. No, claro, van todos juntos. Bueno, pues ya lo tenemos. El huerto ha florecido de nuevo. Perfecto. Vamos a venir a por esas manzanas y nos las vamos a llevar. A ver, tendría que coger el chiquitín. Ah, lo tengo aquí. Oye, el ordeñador, ¿qué hacemos? No, dejarlo aquí en medio del campo no, que está feo, ¿verdad? Nos lo vamos a llevar a la granja y lo guardamos por ahí. Hay que dejarlo aquí en medio del campo no. Aunque lo tenga que traer todas las veces. Pero queda feo. Por cierto, estas vacas creo que van a criar en breves, ¿eh? Vale, recogemos las manzanas. Importante, las llamamos a la tienda. Vamos a reponer el stock. Y después, igual nos llamo los toros o los dejos. Es que no sé qué hacer con ellos. Ahora miraremos a ver cómo van. Porque dejarlos ahí para la reproducción, sí que me da igual también. No, no sé. No sé qué voy a hacer. Ahora me lo pienso. A ver, ¿esto dónde lo puedo guardar? Tengo que mirar también la lana para vender. Hasta que no lo vamos a pegar hoy todo el día, sino dando vueltas. Vale, esto tengo aquí un garaje a la izquierda. Lo voy a meter en este. Aquí me gusta. Y nos cogemos la cestita. La cesta está metálica que me encanta. Cada día me gusta más esa cesta. Una maravilla, ¿eh? Para llevar los productos. Vale, esta supongo que la tendré cerca de los pechos. Entonces vamos a meternos por aquí. ¡Madre, qué botón! La vaca es un sed. Están sin paja. ¡No! Tengo esto un poquito descuidado, ¿eh? Un poquito descuidado. Todo. Oye, le metemos... Le metemos paja ya que estoy. Espérate, chiquitín, ¿puedo con esto? ¿Estamos aquí? No sé si... Si tiene fuerza suficiente. A ver, vamos a probarlo. Sí, vale. Esto es todo. Todo va sobrado. Es una maravilla este tractor. ¡Venga! ¡Baja para la vaca! Y después tengo que quitarle el salchichón de caca que tienen ahí. Vale. ¿Y comida? Hay una poca. Debe poca. Algún resticio. Ojalá tienen que rechupetear un poco el suelo. Pero bueno. Ese me había calzado. Ya había llegado a cero, ¿eh? Ahora, ahora, ahora. Se está formando ahí una buena cama. Vale, vamos con la siguiente. Vamos a venir así, repartiéndola. Como un profesional. ¿Ya está? Vale, pues ya está bueno. Pues con esto tienen que ir tirando. Vamos a dejar el remolque. Y nosotros en lo que íbamos. Vamos a quitar esa manzana y a llevarlas a la tienda. Claro, es que aquí antes tenía vacas adultas y terneros. Pero ahora, como ya son todas adultas, claro, pues consumen la comida que no veas. Tengo que volver a vender vacas ahí. Tengo que volver a alquilar el camión. A ver si tiene. Espabila un poco. Espabila que te están liando, ¿eh? Tengo que volver a alquilar el camión grande y llevarme al matadero otro montón de vacas. Vale, esto lo dejamos por aquí. Y cogemos la cesta. Ahí está. Venga, vamos para el huerto. Al final, va a ser este mi tractor preferido, ¿eh? El chiquitín. Mirad que verde tengo todo, gente. Que verde es este mi campo. Están de trigo. Para hacerlo el grano seco. A ver, vamos a meternos por aquí. Despacito. Que entramos, pero justito, ¿eh? Ticne. Ahí está. Vale, vamos a abrir la cesta. ¿Por qué esto? ¿Esto vosotros creéis que tirando macha atrás la puedo llegar a cargar? Claro, porque no tenemos nada para cargarla. No. ¿Para zanahoria? Vale. A ver, vamos a ver. Porque si la bajo. Y la empujo contra el árbol. No sé si funcionará esto, pero vamos a probarlo. El sistema de carga. Este que me voy a inventar ahora. A ver. Vamos. No. Me cago. No puedo. No. Que no se puede girar, ¿verdad? Esto. No. Abro la puerta. Me cago. No puedo cargar la gente. Vamos a tener que usar el modo de la fuerza. Claro, es que aquí no puedo meter nada. Porque a este cacharro no se lo puedo poner tras paleta. Tras paleta, digo. Cargadora. Ah, bueno. Una tras paleta, es verdad. Una tras paleta manual. Quizás podría cargarlo, ¿no? No lo sé. Bueno. Lo hemos intentado. Venga, pues otro producto más para la tienda. Vale. Para este me entraba. Yo creo que la escogía directamente. Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Va, esa caja está vacía. ¿Cuántas manzanas le entrarán? ¿Entrarán más? Bueno, vamos a dejar esto que se vaya rellenando. Porque como en el árbol había bastantes. Lo vamos a dejar rellenando. Y nosotros nos vamos a otra cosita. Claro, porque esto... Espérate. Uy, no sé por qué me está dando por hacer pruebas. Y aquí... ¿Se podría llegar a cargar? A ver. Si le doy a la R... No. Claro, pero... Espérate. Tendría igual que bajarlo. Claro, sí, si le doy a la R... Se me pone la slinga. Tengo que le doy a la R. No. Sí, clic. Estás turpe, ¿eh? A ver. Te está rellenando, ¿no? Sí. Seis, siete... ¡Oh! Vale, o sea, el sistema es este. El sistema es dejar aquí la cesta. Puedo desengancharla, supongo. A ver. Si la desengancho... Se sigue rellenando. 23, 24... ¡Oh! Muy bien. Vale, 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 vale. Entonces, para no tener que hacer trampillas... Hacer trampas con el mod de la fuerza. ¿Lo puedo dejar así? Y listo. Vale, qué mal. Los toros. Quiero ir a vender toros. Entonces, vamos a coger... El todopoderoso mi hola. Que hoy aún no lo hemos sacado. Vamos con este. Vamos a coger el remolque. Y vamos a liquidaros todos los viejos. En cuanto ya no se les levanta el ciruelo... No me valen. Así que cogemos el remolque y nos lo llevamos. Ahí está. Hoy vamos a dar unas vueltas por el mapa, gente. Lo que toca es que son las faenas que tenemos hoy. Porque los toros se los podrían llevar al carnicero. Por curiosidad, ¿eh? No sé si yo los puedo llevar. A ver, y en el matadero pone carne de vaca. Que tampoco pone que sea de toro. Es que esto... Claro, esto... A ver si no me los van a comprar. Porque si no, los tendría que llevar al vendedor de animales... Para venderlos directamente. ¿Cómo estás hoy? Menos mal que llevas aquí un buen peso. Vale, esto creo que se cogía por aquí. Si no me equivoco, a ver. No. Vale, aquí. Vale, tenemos un novillo. Y estos los toros. ¿Cuántos tenemos? Solo uno. ¿No? ¿Cómo que solo un toro? ¿No puede ser? Ah, vale. Aquí tengo un toro y aquí tengo los viejos. Vale, vale. Estos son los viejos. ¿No? A ver, espera. Si nos toca mirar aquí un momento. Vale, tengo los cuatro viejos. Pero como los novillos pone. Que sacan más leche. Que están más cachondetes. Pues... Estos toros... Estos cuatro toros los vamos a quitar. A ver... Eh... Estos cuatro... No, pero... ¿Qué estoy haciendo? Vale. Esto es para moverlos, ¿no? Los cuatro. Los movemos al establo. Y del establo, que traemos el novillo, que estará embravecido, a la sala de estación, te deben tener unas ganas de sacar el ciruelo que no veas. Y ahora podemos comprarnos... ¿Cuánto vale un novillo? Ah, fijaos. Mirad el precio. 3.500 es un toro, 4.200 es el novillo. Podemos comprar otros tres. Ahí está. Y ahora tenemos tres pobenzanos aquí. Con ganas de... De meterla por este agujerín. Digo yo. Por ese agujerito la quieren meter. Y ahora nosotros nos vamos a llevar a los viejos. Que ya han hecho... Ya han cumplido su cometido en la vida. Que se ayudará a reproducirse a la especie. Y ya con su cometido cumplido... Pues oye. Al matadero, cabrón. Vale. ¿Ya estamos? Me dejarán meter. Espérate tú. Espérate porque yo no tengo todas con que... Con que valgan para carne. No estoy muy seguro de ello. Tenía que abrirlo por la izquierda. Bueno, no pasa nada. Curzamos un poquito más adelante. Este campo no me he plantado. Lo tengo reservado para un cultivo. Cultivo... Bueno, como ya os dije. Girasol o maíz o alguna cosita así. Como no es la temporada de siembra. Este sí que lo tengo de colza. Colza, los otros dos de trigo. Y ese que está vacío. Pues uno de esos dos cultivos pondremos. Lo que sea. A lo mejor me vuelvo loco y pongo otra cosa diferente. Pues esto como negocio tampoco es muy rentable. Esto de los toros. No parece que esto da mucho dinero. Es una ruina. A ver, depende. Si ahora... Me deja meterlos a mataderos... Está bien la cosa. El silpete que no crece nada. Claro, lo planteé en el último mes que podía. Y ahora en invierno... Pues no ha crecido. Claro, es que si no me darían 3.500 por cada toro. Claro, pues entonces lo rentable es rentable. Claro, es que se reproduzcan. Porque si no me dejara hacer carne... Por el precio no renta. Vale, mil... ¿Cuánto eran? Mil euros más o no. 800 euros más creo que vale. Un novillo que un toro. Y un toro no te da... 800 euros en leche. O sea que... Los rentables que críen. Si no, malamente. A no ser que lo que os digo... Que me dejen hacer... Un ramo de toro. Que todavía cambia la cosa. Vale, pues vamos un poquito más lento. A 53 kilómetros por hora. Verás tú. Como me peguen el viaje. Y no me dejen porque encima el vendedor de animales está en la otra punta. Es que es una cagada... Cagada buena, ¿eh? Como no me dejen. Me tengo que volver a encontrar el mapa. Pero bueno. Hay que probar las cositas. Así por lo menos si la cago yo... Vosotros ya no la cagaréis. Y vacas, yo les digo vacas. Yo creo que voy a alquilar un camión y me voy a tener aquí 50 vacas por lo menos. Que se produce muy poca piel, ¿eh? Yo me acuerdo antes que daba un montón. Antes de esta actualización. Antes de la 1.4. Y ahora es que no da una mierda. O sea, la tengo en la cultiduría... Pues parada. Porque no paro de traer aquí animales y no... No sale nada. A ver, buen hombre, que te la estás jugando, ¿eh? Te la estás jugando mucho. No sé cuántas vacas he traído. Un montón. A ver, por esta no. Es por... A ver, por la siguiente. Es ese del fondo, es verdad. He traído vacas un montón. Y caballos. Caballos he traído... 6 o 8 caballos por lo menos. Y vacas. 50 vacas. Me han salido... Dos palets, creo. Y uno que hay. Que no sé cuánto hay. Que no ha salido aún. Porque no llega la cantidad. Una ruina. A ver, venga, que llegamos. Venga, vamos a ver. Ciclín. Y te has pegado el viaje para algo, ¿no? Y a ver, así es que lo estoy viendo, ¿eh? Lo estoy viendo. Y me voy a tener que ir para casa con los toros otra vez. Mira que te lo suelto aquí, ¿eh? No es para nada. Te puedes cagar, chaval. Vale, a ver. No me deja. Ahora. ¿Toros me dejará descargar? ¿Toros me dejará descargar? Uf, se descargaron correctamente. Vamos, gente. Nos lo hemos cagado. Perfecto. Vale. Pues ahora deberíamos alimentar a los animales que tienen que estar muertos de hambre todos. A ver. Madre mía. Están buenos. Están buenos, ciclín. Vamos a empezar. Alimentar a los animales. ¿Esto qué? ¿Ya está? ¿Ya no tengo más manzanas aquí? ¿Qué me ha trascado con el árbol? Vale, pues parece que no. Vaya, hombre. Ahora me sale todo el rato para poner las lingas. Ahora. 48. No, pues no hay más. Bueno, pues nos las llevamos ya que estamos. Nos llevamos las manzanas. Vale. Vamos a ver si me entran todas en la tienda. Que antes me entra un palé entero, ¿eh? Con las verduras no entran tantísimas. Bueno, claro. Esto es un palé, pero en realidad... Tampoco hay tantas. A ver, vamos a ver. ¿Se ha cogido tan bien? Sí, las ha cogido todas. ¡Uy, con las manzanas, tío! Vale, vamos a dejar esto. Uy, los cerdos... Uy, aquí hay cerdos muy gordos, ¿eh? Aquí hay cerdos que están muy gordos. Yo creo que también tendré que hacer un viajadito con los cerdos. Vale, vamos a dejar aquí la cestita con la caja de las manzanas. ¡Hostia! ¡Cabu en diez! ¿Qué ha pasado ahí? Vamos a dejarla un poco más adelante. Y ahora nos vamos a coger la telescópica. Y vamos a ver si alimentamos a los animales. Porque tengo ahí las ovejas y las cabras muertas de hambre. Y con la leche hasta arriba. Y la lana... La lana aún no la hemos vendido. Pero se supone que se vendrá mejor en invierno, ¿no? Que es cuando hace frío. Vamos a coger un poquito de heno que tenemos por aquí. ¡Vamos a coger un poquito de heno que tenemos por aquí! ¡Vamos a coger un poquito! La comida se gasta muy rápido. Esto se lo dejamos aquí. Esto es lo bueno que tiene. Mira, lo dejas ahí y luego se va autorrellenando. Vale, necesitamos paja también. Vamos a por paja. Oye, por cierto, a ver cómo va la lana. ¡Uy, va! ¡Qué montón! ¡Hostias! ¡Qué montón de lana! A ver, supongo que se venderá ahora. Vamos a hacer una pequeña comprobación. Lana, ¿dónde estás? Lana, ¿aquí? ¡Ah, no! ¡En abril! ¡En abril! ¡Vaya, vaya! Yo pensaba que sería en invierno, cuando mejor se pagaría la lana. Veo que los costureros son previsores. Compran las cosas para primavera, para coser en verano y tenerlo visto en invierno. Claro, no son como yo. Son gente más inteligente. Bueno, pues para abrirse la venderemos. Vale, aquí si no hay 2.000, tendremos que ir a por otra. Vamos a buscar otra más. Y oye, nos dejamos listo este corral. Bueno, quizás tendría que venir con la cisterna también, que no tendrán agua, ahora que pienso. Y con la cisterna de leche, para vaciarla. No sé si llevarme un par. No, me llevo solo una y listo. Con una llega. La cosa era por dejarles otra más ahí, pero... Nah. Ya vendré a buscarla. En total, estamos cerca. Vale. Vale, ahora iremos a por la cisterna. Bueno, vamos a esperar un momento. Porque esta sí que... Aunque le dejes aquí paja, creo que no la coge. Así que mejor retiro. Bueno, y es que aparte también tengo que entrar por la cisterna de la leche. Esto lo dejamos aquí. Me vas a decir que no puedo dejarla. Es que siempre me sale el cartel de no ser atenta paja. Ahí está. No vamos a perder la buena costumbre. Claro que sí. Qué pesado. Que ya lo sé, coño. Pero que la quiero dejar ahí. Que es mi granja. En mi granja dejo las cosas donde quiero. Y foto. En casa donde me dice mi mujer. Pero en la granja donde quiero ir. No me falta más. Vale, venga. Esto por aquí va bien. Y ahora vamos a coger el turf pad. Este. Que es el último que nos queda de probar. Bueno, probar no. De usar hoy. Y cogemos la cisterna y le echamos un poco de agua. Creo que me la tenía por aquí. Eso es. Me gusta conducir toda mi maquinaria. Vale, tenemos 10.000. Perfecto. No hace falta ir a llenarla. Oye, desde que me he echado la cisterna. Esto es una maravilla, eh. Antes tenía que venir con el carretillo ese. Con el vidón, con el carrito. Y era bastante pesado. Pero ahora con esto es una maravilla. Me la tenía que haber comprado antes, eh. Ahí estamos. Listo. Pues nada, gente. Yo me voy a quedar aquí cuidando a mis animalitos. Y espero que os haya gustado el vídeo. Un fuerte abrazo. Y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.